Baila como ninguna Yo te voy a sentir si me metes a bailar Con una moja salvaje y me voy a saber Yo te voy a sentir si me metes a bailar Con una moja salvaje y me voy a saber Loca, baila sola Baila como loca Loca, baila sola Baila como loca Loca, baila sola Como loca y goza loca Cuando lo hagas con el amor, cuando va a bailar Cuando lo hagas con el amor, cuando lo hagas con el amor Cuando lo hagas con el amor, cuando va a bailar Cuando escucha la tambora, cuando se mueve Cuando oye ese chocón, cuando le toca la brilla Cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve Lo hagas con el amor, cuando se mueve Cuando oye ese chocón, cuando le toca la brilla Lo hagas con el amor, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve